Y ya estamos de vuelta, vamos a disfrutar de la partida definitiva del último duelo a muerte entre Allianz y Enigma por ver quién será el afortunado que irá a disputar el minor para luego intentar llevárselo y poder ir al mayor de la SL1 Los Ángeles. La partida sin más igualdad es imposible. Allianz se llevaba la primera, respondía Enigma con la segunda y la tercera para que Allianz empatara el enfrentamiento y este mejor de 5 se decide. En el último momento solo puede quedar uno. Y será el ganador conmigo. Yo ya he ganado porque es que tengo al grandísimo Serium. Buenas tardes, compañero. Menuda victoria, macho. Sí, sí. Confórmate con poco, pero esto es lo que hay. Estoy con partidazas desde luego las que hemos vivido. Sobre todo eso, con el denominador común de la igualdad que hay entre estos equipos que parece ser que es un poco tema del draft, que cuando uno sale un poquito favorecido en ese sentido acaba llevándose el gato al agua. Quizá también sí que hemos visto algún pequeño traspié durante las partidas, algún problema de exceso de confianza, pero bueno, es normal, los nervios a flor de piel. Es lo que tú comentabas, son dos equipos que deben estar jugando el mayor sí o sí y se están peleando por la última plaza del Mainon. Es que no puede haber más presión para ambos conjuntos, para ambas organizaciones. Y como tú comentabas, última partida, el todo por el todo. El boy de Spirit que llevaban esquivando, digamoslo así, los chicos de la arena durante un par de partidas que al final se ha colado. Vamos a ver qué puede hacer el cuy con él. Sí, y de hecho volvieron a empezar con Snapfire y Team Verso. Yo creo que tremendo los dos, pero no van a estar ni la Nyx ni el Bar Rider baneados. Lo decíamos en la partida anterior, que la Nyx yo creo que había sido clave prácticamente en los 3 de las 4 partidas, porque ha estado un poco repartida la cucarachita. Y bueno, pues en esta ocasión el Team Verso va a estar un poco más libre en ese sentido. Pero claro, van a por un Skyward Maze, muchísimo daño mágico. La silenciada que lo puede bloquear, aunque seguramente lo vemos con un orbe de loto y estas cosas. Un Eulio Scepter para quitárselo. Volvemos a tener el Slardar para quitar la armadura. Y el combo con el Lifestealer. Así que, Burstaco, para intentar acabar con ese cortador de telepizzas arbóreas. Porque sinceramente yo creo que... A ver, ha tenido una de las partidas donde no lo ha hecho muy bien, pero en el resto ha sido fucking clave, entre otras cosas. En el Draft de Alliance, ¿no? Para tener ese frontlaner que te va generando un poquito el caos en las teamfights y dejando que el resto de los personajes, de los carries, pues te hagan el daño. Me extraña mucho lo del tema del Tini. O sea, vamos a tener un Tini medio para Limp en esta ocasión. Contra ese Body Speed. A ver, a priori funciona muy bien. Porque es verdad que el Body Speed va bien contra el daño físico, pero el Burst mágico no te lo aguanta tan bien. Y Tini es prácticamente lo que tiene. Y encima, como es un duelo de Meles, pues entiendo que puede ir perfectamente. ¿No? Sí, además luego se hace unos cuantos ítems de fuerza y la resistencia mágica le ayudará también contra lo que pueda aportar Body en ese sentido. Y también contra el propio Skyward. Sí, no me parece mal pick. Lo que decías del Timber, yo me he quedado con la reflexión de que al final Timber tiene impacto cuando lo juegas como hay que jugarlo, no en un Ancelain. Exacto. Sí. Ha sido el horror, ha sido el horror. Esto me deja un poco anonadado. Ah, bueno, no, claro, sí. Te deja frío. No, no, no. Estaba ahí pensando, pero no, efectivamente. Es el last pick. Faltaba el support. Y bueno, pues para poder acabar con ese Timber, son la regeneración, el Ancina Paliton va genial. Así que ahora tiene en combinación de daño mágico, daño físico. Porque el Boy Spirit... A ver, que pueden haberle... Pueden haber piqueado un offlane de últimas y darle el Slardar a GH, ¿no? También. Ahora lo sabéis. Es que Jathor, por ejemplo, juega mucho Esquerra al Mets. Yo creo que va a ser Esquerra al Mets de GH, ¿eh? Creo que... Sí, hombre, ahora con Ancina Paliton yo creo que sí, claramente. Me refería que todavía quedaba la opción de coger un offlane que jugara el Slardar GH y el Esquerra al Kuroki o al revés. O sea, que había opciones, pero obviamente yo estoy contigo. Ahora sí, apareciendo en Ancina Paliton debe ser el pick de Kuroki casi al 95%. Me han ganado una naga. ¿Qué nos falta en Alay? Es un Curry para Nico, ¿no? ¡Ostras! Un buen bichito, ¿eh? Toma Curry. Va a ser complicado tirarla abajo, ¿eh? Y además, cuidado con las medusas que ahora mismo yo creo que han recibido un buff, pero por el cambio a la super espada increíble y brutal. ¿Rápid? El Rápid, efectivamente. La Rápid, o sea, la Rápid ahora mismo, que es que es una suma entre un... no diré Dédalo, pero vamos... Una MKB, ¿no? MKB con Dédalo, en el sentido de que te hace muchísimo daño y encima da 100%. Eso es mejor que la propia MKB. Los héroes que pueden aguantar mucho vivos y con eso, con algo, le pones ahí incluso la máscara locura o algo por el estilo, que se pueda curar y se vuelve indestructible, ¿eh? Indestructible. Es verdad que hay bastante control, va a tener que quizás ir también por esa MKB, mariposa o así, antes de llegar a ese punto. Y a ver el lifestream de Miraculic. Bueno, con Skadi, Skadi, Linken, mariposa, rapier no parece una mala build, ¿no? No te falta ni la MKB, yo creo. Te haces súper tanky y ya está. O sea, pero es por poder pegar. Yo, de últimas, las que me han gustado más me usas... ¿Pero quién te va a impedir que pegues en el equipo contrario? Porque es que tampoco tienen muchos CC. Bueno, en realidad es verdad que es más el Slardar que otra cosa. Claro, la MKB no te va a servir de gran cosa. O sea, que yo creo que te haces tanky y luego una rapier y a volar. Y a pegar, y a pegar. Sí, la verdad que pensaba que ya me vas... A ver, Anciaparition con los pies fríos y el Slardar, igual entre los dos se pueden dar un poquito de susto. El Void tiene el espíritu este que te seduce. Bueno, pero los pies fríos al final son un 4-staff de cualquier compañero. O incluso en el caso de que tengas que hacer un Hurricane Pike. Sí. Sí, sí, sí. Vamos, que con BKB mariposa no te para nadie. Absolutamente. Destructivo. No sé, ¿eh? No sé qué decirte, señor Xenium. No puedo quitarte el miedo en el cuerpo. Por un lado, me gusta el rap de Enigma porque lo veo sólido. O sea, quiero decir, todos los picks me parece que tienen sentido. Creo que además tienen más o menos early, midi, late. No es un setup que quede claramente descompensada. Y en cambio en Anian sí que veo que a lo mejor van a tener que tirar un poquito del carro a los demás mientras farmea a Nico Baby porque Medusa en early, pues bueno, no tiene tanto impacto. Si bien es cierto que tiene los errores adecuados para hacerlo porque Snapfire y Dini en early son una pasada. El Timber, si lo van a jugar de forma adecuada una vez más. Como tú bien has dicho, 33 está teniendo muy buenas partidas con él y es un héroe que va a dar también bastante quebradoras de cabeza. No sé, yo ahora no veo más 50-50. Yo ahora no veo un claro favorito en el draft como se veía en la partida anterior y eso me da esperanza porque creo que en igualdad de condiciones Enigma debe ser mejor equipo, pero vamos a ver. Mira, otro motivo para la BKB. Es que últimamente los lifestealers van a Maelstrom a la barda. ¿Sabes? Es como se está volviendo a ver y entonces la la barda también te puede reventar. Luego el D-Raptor. Bueno, pero por eso te decía que podías skipper la BKB teniendo a Scuddy Lincolns. También, también, también. Pero luego te van a quitar con cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, yo que sé, te da un poquito de tiempo ahí para tirar cositas. Tu mirada a Petra, que si tiras la mirada a Petra, pues por mucho que te hayan metido a la barda y tal, pues tampoco te van a pegar y luego siempre tiras a tus compañeros para intentar evitar que se vayan los demás, ¿no? Con ese D-Raptor, con el Tini que te puede tosear a alguien, para que tengas siempre objetivos en los que golpear como Medusa, ¿no? Sí, a ver, dice Exi que igual Manta mejor. A ver, en general Manta mejor, pero si quieres quitarte o que no te metan en la barda, pues la Manta igual, a ver, puedes marear. Hombre, yo creo que no son excluyentes. Pero no se dispelea, si supongo que él lo sabe más. No me parecería ninguna locura hacerse Manta, Lincolns, Scuddy... ¿O si se dispelea? Creo que no, ¿eh? Yo creo que no, ¿no? Yo creo que una vez te ha entrado, tú no te la quitas ni con BKB. La BKB no te lo quita. O sea... Curaría que no. Curaría que no. Con Hard Dispel... Ah, vale, vale. No, no, no. No está diciendo eso, Exi, efectivamente. Está diciendo simplemente que igual es para meter ahí el mierete. Luego quería comentar también el Disruptor, que el Lifestealer va bien porque con el Rage te quitas el Glimpse y demás, pero como te mete adentro, como es habilidad, no vas a castear nada. Así que... No, a ver, la historia de la Manta, que sí que me parece una bonita, es un buen ítem en cualquier héroe de agilidad. Y aparte, pues bueno, para las serias abiertas en Lifestealer, para el silencio de Skyward, o sea, tiene un montón de usos. O sea, me parece muy bonito, sin duda. Uy, el Timmy. No me extrañaría que es la que abracen de Nico Baby. La cuestión es el orden, porque al final creo que eso, que Scuddy, que Lincolns, que Butterfly, todos son buenos ítems en Medusa. Yo creo que la Manta tiene todas las favoritas de ser First Inter, sinceramente. O por ahí andará. Sí, Milestrom también se ve mucho, para farmear rápido. Sí, sí, sí. Bueno, pues, ostras, Nico Baby abajo, súper mega jarraseado, a muerte, por el Skyward Mage. Que no sé si ha gastado todo el maná, ha comprado mucho maná o no. Uy, me ha buscado a Fata. Porque, mira, ha empezado con la corona. Es raro, ¿no? Es rarito, porque normalmente vas mucho a por cómo estás de inteligencia y todo, para que el misil mágico haga más. Pero que es que no lo tenía, lo tiene ahora, subido. O sea, de hecho, lo tiene ahora subido. Y cuidadito, Nico Baby, que tuvo que activarse el escudo de maná, porque se quedaba nada de vida. Y me ha encontrado el que ha salvado a GH. Porque si Fata sigue golpeando con ese Scatter Blast, yo creo que lo mataba. Madre mía, están muy bajitos de vida. Es que también está el Tini. De hecho, justamente, voy a verlo como... Con una Haste y Wig abajo, torre, se quitaba el agro en extreme y se ha muerto una Courier. Ahora es el momento de Wig de darse la buena. Tiene la botella, tenía un traguito. No me lo puedo creer. La torre al final le ha acabado pasando una muy mala factura a Wig. Y el tipeíto para darle las gracias. Sí, efectivamente, es parte del Atos, lo de la corona. Pero que a veces dicen que ya hacen los juegos así. Oh, pues ha muerto Fata también abajo. Pero que hay varias maneras. Y lo que va a hacer es rushear. Me da la impresión el Atos, ni botas ni nada. Quiere llegar a level 6 con el Atos. Sí, hombre, es un combo brutal, obviamente. Ah, se ha denegado, se ha denegado, se ha denegado. Y en el medio sigo la fiesta. Queda muy bien también. Hablabas de los pies fríos, por ejemplo, para Kuroki, incluso. Cuidado arriba, precisamente. Kuroki, el Glimpse de Hamsken y hasta luego. Como jarra sea en irle el Thunder Strike. Qué barbaridad. Sí, sí, sí. Está fuertecito. También se le ve con builds de prácticamente todo maná a los Disruptors. Para poder estar spameando el golpe Atronador sin descanso. Atronador. Hay en medio también aquí el tocamiento incesante. En todos los lugares. Cuece Navas en esta partida. Sí. Está haciendo un inicio bastante parejo también. O sea, no parece que haya ningún bando que se esté llevando el gato al agua. Porque al final sí que tenemos a mira que el arriba es muy bajito de vida, pero está farmeando bastante bien. El propio Slardar, incluso con todo lo que está ocurriendo en bot también. Quizá el más perjudicado a Niko Baby, una vez más, ¿no? Que me está recordando un poco la partida del Rick y es verdad que aquí sí que tiene el apoyo de Fata. Pero Medusa, que es un héroe muy sensible de los primeros compases, te pone una línea tan dura como Skyward a Slardar y no es que se vaya a pasar bien. No es plato de buen gusto. No, ni mucho menos. Lo que ocurre es que también tiene una manera de flash farm en la jungla con el disparo este múltiple que sin problemas. La doble wave que tiene aquí, 33 arriba. O sea, poner las botas, macho. Tiene de todo. Que por ello tampoco lo hemos comentado demasiado, pero bueno, los Timbers son contrarios de fuerza y melees. Va más gente bien. Es que claro, por un lado el lifestealer tiene el Rage, inmune de mágico. Tienes el festín para pegar a los héroes de fuerza, te viene todo bien, pero a la vez tener un tío que te está quitando stats justamente para agitear y la vida... Yo no te sabría decir quién querría ser de esos dos, ¿eh? Sinceramente. Yo creo que el Timber. Lo bueno que tienes ahí a Kuroki, que sí que te aporta un poquito de daño mágico, que en un momento dado pues también... Oh, mira aquí, la serías abierta justo con los pies fríos. Puede ser la clave para conseguir la muerte del Timbers. Sí, señor. Sí, tampoco es mal combo, ¿eh? Si ya se abiertas con Cold Fit, estás muy ralentizado. Si aciertas con la Timber Chain, te puedes salir de esa área del Cold Fit, pero si te acabas comiendo esos pies fríos, puedes estar en problemas. Y luego pues todo el daño mágico, sobre todo ese Chilling Touch, que yo creo que es lo que iba jarraseando poco a poco. Es un 100% de slow. O sea, durante un segundo ahí de que te pega, estás... Estás parado prácticamente. Y al final el pobre 33 pedía perdón y es que sabe que estaban dominando más o menos la línea y que el haberle dado a Saki y la Miracle ha sido un error grave. Sí. Oye, me parece curioso, pero es que ya pasan olímpicamente del... De la metralleta, voy a llamarle. De la Snapfire. No se han subido en ninguna partida, ¿eh? Van a robar a por la recortada y la galletita, que le llamo yo. Pues es que la recortada, pera, que da miedo, ¿eh? Y la galletita pues al final es movimiento, es daño también, es stun, es un poco todo, ¿no? Sí. Pero también pensé que con la E puedes jarrasear más, no sé. Sí, puede que sí. Pero las otras habilidades son como más seguras. Ah, no, es el cooldown, efectivamente. Yo creo que igual se ha llevado en espera, son 24 segundos con un punto solo. La E. Claro, pero bueno, que la cula puedes dejar en el escátero, no puedes dejar en el nivel 1. Pues aquí viene el combito de Stunt, la silenciada para que no haya galletita salvadora. Y tiene que venir un TP que llega tarde por parte de Hansken. Hay Glimpse, hay Glimpse, hay Glimpse. Y hay Glimpse y atrás a GH. Pero aún así no, la Mystic Snake, que consigue hacer subir la muerte al marcador. De Alliance. Pues muy buena rotación, perdón, de Hansken, porque esta línea está pasándolo mal. Y al final casi le sale favorable la jugada a Alliance. Porque sí, ha habido rotación y demás, y se han llevado la kill. Pero se han llevado la kill en un support y al final es Nico, baby, el que se lleva la kill de GH. Y quieras que no, si precisamente estábamos destacando la buena labor que estaban haciendo de negándole farmeo a esa Medusa, que le den esa kill, pues compensa bastante todo el mago. Y deberías salir de esa parte de arriba. 33, pero se acaba el Rage y ya quiere salir por patas. Otra vez abajo, hay rotación de Wii. Pero es que arriba también tenemos problemas. Voy a ver un poco lo de abajo, con el rumano que se viene. No tiene nada de manánico, baby. Puede caer, efectivamente, el búlgaro. Y bueno, pues los dos búlgaros destrozados. Viene el imp, el sueco, arriba, abajo, sin avalancha, silenciado. No sé por qué no la gastó la avalancha. No sé por qué no la gastó. Ah, porque la puede gastar ahora contra Wii, que es una bastante mejor presa. Uf, estoy viendo que cada movimiento de Enigma, entre comillas, positivo, tiene consecuencias muy negativas a la postre. Le están saliendo las cosas bastante mal. Cuidado ahora la pilladita. No va a encontrar a Link, pero no va a llegar a mayores. Simplemente le ha quitado esa runarcana. Le ha echado bastante daño en ese sentido a Timmy, que venía con ganas de cargar la botellita. Pero eso, que sí, hace un buen movimiento Enigma, consigue una kill, tal, pero luego la respuesta de Alliance es aún mejor. De hecho, en este caso, incluso, aunque acababa cayendo Niko Bibi, se llevaba él primero la kill sobre Slardar. O sea, caía primero, más en control. De hecho, le ha hecho una doble. Sí, sí, sí. Y lleva dos unos. Además, se llevan también la kill de Wii. O sea, que por ahora, el Irly, a pesar de que está la cosa muy pareja en todo tipo de números, tanto de kills como de valores y demás. Los tres last hits, mira. Me da la sensación de que está mejor casi Alliance, ¿eh? En cuanto a las hits arriba, y claro, yo creo... ¡Oh! Le he matado a la courier. Yo me da a mí la impresión que una medusa Timber... Creo que me da más miedo. Mira, le ha puesto el GG para poder hacer luego el chain detrás. ¡Qué golfo! ¡Míralo! ¡Otra vez! ¡Qué golfo! ¿Lo estás viendo? Sí, sí, sí. ¡Menudo uso del GG! ¡Qué golfo! ¡Es la ramita esta, el Iron Wood Tree! Sí. La GG Branch. GG Branch. Al final se ha tenido que infestar ahí el bueno de Miracle porque... La verdad que 33 lo ha estado haciendo de lujo. Mira, va por la build ultra antigua, mega clásica de... Mordigian Desolator, chaval. Loco, tío. Hombre, Fatal Air va a hacer porque hay que quitar la armadura a ese Timber, ojo abajo. O burstear también a la propia medusa. Se ha podido escapar bien con el Dissimilate. Cogian ahí el Bounty, que también el Disruptor puede ser muy clave para matar al Boy Spirit, por ejemplo. Igual, Wii puede hacer los típicos Disjoints del Glimpse con el paso de este Astral. Seguramente. Seguramente. Porque son muy buenos la gente. Con el paso Astral y con el Disimilate también se puede. También, también. Yo creo que con todo, las dos habilidades le permiten desaparecer. ¡Cuidado abajo, madre mía! Ojo, es que justo dijiste abajo y arriba también hay fiesta. Y al final es el jugador búlgaro que acaba cayendo y también lo va a hacer el Libanes. Y Hansken que se ha quedado a toque. Otra vez que la rotación de los supports de Alliance acaba surtiendo muchísimo efecto. Todos siguen intentando proteger por todos los medios a la medusa de Hansken. Y lo dicho, me está empezando a dar bastante miedo el cómo está empezando la partida. Porque Alliance parece que se postula... Bueno, 33 arriba a ver si le sacan algo. Sí, sacaron a Anakile importante con explosión de hielo. Con muchas habilidades gastadas. Lim que está buscando para poder tirar. Ah, no. Pues sí. Mira que él tampoco había ningún compañero. Igual Lim te acaba de meter en un berenjenal. Irías abierta sobre él. Pie frío. Raiklix a punta pala. Se queda congeladito. Y el sueco... Que ya queda de morir. Vale que estaban bajos de vida. Pero uno contra tres... Uno contra ochenta y cinco igual no es... A dónde vas. A ver, era uno contra tres. Pues los da TP a GH. Pero uno contra tres ya de entrada. A la torre rival. Que sabes que se puede TP a gente. Pero aunque no se TP. O sea, no parece una situación muy favorable. Pues vienen con la explosión de hielo. Mystic Flare. Lo lanzan todo. Y bueno, pues claro. Si Alliance les hace el favor de... Regalarles a punta y otra kill, pues... No vas a decir que no. Lo recibe con los brazos abiertos, claro. No vas a decir que no. Eligenando un poco de espacio a Mind Control. En esta partida la daguita para poder hacer la bomba. Pues... Genial. Entiendo yo que... A ver. La pipa tampoco creo que sea mala. Pero yo que sé. Daga... Daga, BKB y Agani. Podría ser una buena... Sí, la daga más que nada para... Para volverse locosa por la Medusa. Con la bombita buena, sí. Lo único que la Medusa... Pues tendrá que responder rápidamente con esa mirada Petra. Pero si le entra bien GH con... Perdón, Mind Control con el combo de stuns de pasiva y de Slytherin Crash. A lo mejor no le da ni tiempo a Nicobaby. Mira, Culi aquí solito. Le viene la galletita, la avalancha, el tos, el burstaco mágico. ¿Por qué necesidad de tanta agresividad? Que tienes toda tu jungla. Has puseado completamente. Bueno, la confianza. Mató al gato. Está habiendo errores de bulto por cualquiera de los equipos. No sé si son los nervios, Neka, o qué es. Pero estoy viendo a la gente cometiendo, pues eso, ciertos errores de posicionamiento. Harían unas pocas de partidas hoy, creo, ¿eh? También te lo digo. Sí, ¿no? Pero bueno, te has salido mal. Está su efecto, ¿no? Sí, a ver a las... Cuidado, Limps. Pues está cayendo de todo, esquivándome en contra a la perfección. Pero no puedes hacer mucho más. La avalancha a tos sobre el pobre Wija. Va a explotar también. Y no sé si GH nada. No tiene a tos aún. Pone la lanza por ahí un poco la nada. Mirada, Petra. Miracle que dice, no te voy a mirar, no te voy a mirar. Cae sobre GH. GH por un lado. Mira que el pobre otro. El campo cinético. No hay rage ya para escapar. Dice, bueno, pues intenta hacer aquí un poco mordida en Yus. Pero con tanto daño continuo es muy complicado. Vaya desastre de enigma, ¿eh? Vaya desastre de enigma. Sí. Al final todo un poco propiciado por un intento de gankeo. Creo que a Nico Baby, entiendo. Venían aquí Gabo todos con mucha ilusión. Vamos a matar a la Medusa, vamos a matar a la Medusa. Medusa se mete bajo torre. Se cancela el gant. ¿Qué pasa? Que está muy, muy listo Zansken. De nuevo con un uso maravilloso del Glimpse para traerse de vuelta a Mind Control. Y Nigma yo creo que aquí también, entre comillas, no es fácil decirlo después de haberlo visto. Pero comete el error de intentar luchar. Es decir, bueno, han metido a Mind Control en un lío. Vamos a intentar sacar tajada de esta situación. Porque ya han gastado el Glimpse, han gastado el Kinetic, han gastado la ulti de Snapfire. Pero tiene muchos más recursos a Lion. Y al final la team fight se ha alargado y han conseguido prácticamente 4 kills por 0 me parece que ha sido. Porque intentaba perseguir Miracle, pero se ha visto rodeado de enemigos y... No tiene campo cinético. O sea, no tiene tormenta estática. Por muy poco. Qué mal, Chalib. El Glimpse sobre el... Oh, muy bien. Disengage, sí. Esto es lo que hablábamos antes, que es complicado. Rage de Miracle. Directamente sobre el Imb. La explosión de hielo con el Mystic Fed. Dice, ¿para dónde voy? ¿Para adelante, para atrás? Si todo me mata. En serio, el problema es campo cinético. Tormenta estática justo encima de sí mismo. Con la mirada pétera de Nico Baby. Glimpse pone un poco el culo del equipo de Enigma para que no se queden stuneados. O petrificados, más bien. Han hecho un muy buen disengage. El Glimpse para atrás quizás lo acabe pagando Mind Control. Mira, por favor, el uso de los arbolitos. Tremendos también. Que viene Wui. Que viene Wui que da la vuelta. También mira Kuli golpeando a Nico Baby. No tiene nada de mana. Acaba explotando. Gracias a la ayuda también de Kuroki con esos pies fríos. Y con la ralentización. En los yukes que están haciendo aquí a 33. Los movimientos sexys baby. Y espérate que viene ahí el uso del espíritu del vacío de Wui. No sé cómo se llama, sinceramente. Remanente etéreo. Mira, no me he dado cuenta que estaba enfestado. Estaba adentro del propio Wui. Bueno, pues al final Stratify sí que ha salido bastante bien para Enigma. Y todo parte, pues fíjate, la diferencia, ¿no? Antes cogen a Mind Control. No tiene ninguna opción de hacer absolutamente nada. Y ahora en cambio intentan coger a Wui. Pero con el Disimilate. Cancela ese Glimpse. Y saca un partido brutal, ¿no? Luego ya llega el resto de integrantes de Enigma. También me ha gustado mucho el detalle de Hansken. Antes de morir, ha tirado una tormenta estática de un campo cinético perfecto, ¿no? Yo creo que Hansken no puede tirar el Glimpse al Wui. Yo creo que tienes que tirarle... No puede o no debe. No debe. Porque estamos viendo que Wui aparentemente sí que... Claro, claro, a eso me refiero que prefiero gastarlo en cualquier otro y que mejor empezar directamente a lanzarle la tormenta encima. Un poco como al Storm Spirit, ¿sabes? Porque sabes que si no se te va a escapar. Sí, el Espíritu del Vacío me lo he inventado. Es realmente etéreo, pero podría haberse llamado Espíritu del Vacío o no. O sea, si se llama Wui Spirit, pues oye... Espíritu del Vacío realmente es el héroe, ¿no? En realidad. Pues sí, pero pues... Y la mierda esa... Pues eso, otro Espíritu de vacío. Porque está vacío, no es ningún héroe. ¿Qué héroe era que tenía una habilidad que se llamaba como el propio héroe? No recuerdo ahora mismo. Pero juraría que había una. Sí, seguro que sí. Ojo, el Doom. El Doom tiene un Doom. ¡Limp acaba explotando! El Trini se queda congeladito, pies fríos sobre él. ¡Limp que no muere! Ahora sí acaba cayendo, menos mal. Y si el Doom tiene un Doom, ¿por qué el Boy de Espíritu no tiene un Espíritu? ¿Por qué el Boy de Espíritu no tiene un Boy de Espíritu? Ahora, a ver. Que son todos muy listos. Es todos muy listos. Bueno, poco a poco Enigma remontando. Ha habido unas teamfights ahí que daban un poquito de miedo porque le estaban saliendo las cosas extremadamente bien a Alliance. Pero paulatinamente Enigma empezando a hacer también sus cositas. Y bueno, acierta de pleno exil. Primer ítem, Manta Style. Para el señor Nico Baby. Ahora trabajando en lo que parece un Hurricane Pike. Y ojo porque ha trincado un Groove Bow de la jungla que para un ranked es un pedazo de índice. Las cosas como son. Me gusta. Me gusta mucho más. Espíritu Chupador. Como ha dicho un hombre tan imposible de leer que prefiero obviarlo. El fantasma chupado, ¿no? Voy a llamarte Sakayo porque lo de delante está fuera de mis posibilidades. ¡Ojo pata! ¡Madre mía! Pues la explosión de hielo todo contra el support alemán. Y desoleto. Groovy Dominating con un antienaparición. Lo normal, ¿no? Pues ahí va con 4-1. Y 7. Sí, señor. También comentaba la posibilidad de la barda, Meka. Y pareces el siguiente objeto para Miracle. Después de haber completado ya Arnett y Desolator como habías dicho antes. Sí. Mira, el Void. Yo creo que antes hemos visto al Void en una de las partidas, al Void Spirit con Desolator. Si no recuerdo mal. Ahora va por Cristalis. Pero porque la Desolator la tiene el Lifestealer. Necesitan burstear lo más rápido posible. Necesitan burstear. Claro, no se va a hacer otra Desolator. Si ya hay una, señores. Descurados. Eh, bombita. Bombita sobre Wii. Vaya, vaya. Creo que me gusta más sobre Mind Control que es tu neta. Sobre Slardar, ¿verdad? Sí. Aunque ahora mismo también el Burst que aporta Wii. Tremendo. Wii tiene el Speed do Chupador. Que el Speed do Chupador también. Que ya se ha hecho esa Cristalis que seguramente acabe en Bloodthorn. Que me parece un pedazo de ítem en el Void Spirit, la verdad. ¿El qué? ¿Qué objeto, perdona? La Cristalis. Ah, sí. Que digo que seguramente acabe en Leita haciendo Bloodthorn. Porque también me gusta mucho la Orchid. Me parece muy buen ítem en Void Spirit. Y que ahora está yendo por BKB pues para estar un poquito más protegido, ¿no? Bueno, pues de todo lo que tiene Alliance, que igual que dije antes que Enigma no tenía demasiado. Alliance igual sí, ¿eh? Porque tanto The Raptor como Tiny y luego, por supuesto, todo el daño mágico de Timbersoy y de la propia de Snuffer. Es que, por ejemplo, una Ganym en Disruptor, en un futuro, creo que el Ley de Alliance me da más miedo. Da miedito, sí. Sí, sí. Entonces, no sé. A ver, no es valiente a decirte más o menos miedo, porque el Ley de Enigma también es muy bueno. O sea, es que ahora se escala muy bien. Es uno de los supports que yo considero que también... No, el Lancia en aparición. Hablábamos de mecánicas, ¿no? Pues el hecho de que sea percentual, ¿no? De que no te puedas curar. Eso anula satánicos y cosas por el estilo en Teamfight. Es muy duro, es muy heavy. Sí, a ver, el Ley lo veo bastante parejo, con ligera ventaja para Alliance, obviamente, por la Medusa. Pero que tampoco te diría... Sí, lo que se dice, héroe de agilidad, suele ser más carries y tal. Sí, eso es. Sí, sí, o sea, yo creo que agilidad es el atributo que más repercute en el Ley de Enigma, obviamente. Hay uno... Pero aparte es que es una Medusa. Creo que es un Medusa. ¡Ojo! Ese Mystic Flare intenta seducirlo con el Speeduchupador. Y mirada apretada. Bueno, pues la han maiteado. La han maiteado la mirada apretada, sí. A ver, baiteado, que también ha gastado sus recursos, Nisman, ha sido por la cara, pero... Claro, claro, claro. Bueno, bien. Si quieren ir a Pus, ahora la Tierra 2 de medio, que parece lo que van a intentar. ¡Ojo, Hansken! ¡Ojo, Hansken! Pues toma Glimms. ¡Le cae todo el fuego de Mortimer! Bueno, pues sí que va a ir a por la Barda, que le va a doler a la Medusa. Porque, bueno, a ver, si le confunde un poco con la banda... Pues ni tan mal. Luego tiene... Se hace la... 75... 75% de victoria para Enigma. No están por el chat. Pero puede tener Dota Plus. ¡Ostras, pues sí! No tienen idea Dota Plus de nada. Cuidadito con Hansken, que le acaba de visitar aquí. A ver, Hansken lleva un rato jugando con fuego y al final, pues, estas cosas pasan. Sí. Se ha salvado muy bien ahí en mid, caminando entre los árboles, pero... Aquí no había árbol de acercado. Y se ha llevado a Tier 2 de top, Enigma, que, bueno, está, pues, haciendo lo que tiene que hacer, yo creo. Aprovechando que Sudra, por ahora mismo, parece que tiene un Power Spike, metiendo mucha presión y, sobre todo, intentando evitar la medida de la posibilidad de llegar a ese late, que a pesar de que no tenemos claro, la Medusa Sia, no, mucho miedo. Totalmente. Pero fíjate tú cómo están llevando ya las puertas de Alliance, que tienen el Aegis en su poder. Tienen la Barda también para una posible teamfight. Y fíjate cómo lo está protegiendo con los Spiritus Chupadores, para que no haya nadie que le pueda... Que le pueda iniciar. Iniciar. Muy bien. Buen pusheado de Enigma. Han sacado la Tier 2, han sacado la Kill de Hansken, han sacado la Tier 3 y sacándole, como decías tú, mucho partido a ese Aegis, ¿no? Ya ves. Pues... DisRaptor que va a ir a por Eul. Ojo, que se habían ido, pero era mentira. Estaban cogiendo carrerilla. Intenta ahí con los Crypts stunearlo. Lo ha hecho muy bien. Le van a poder quemar el Aegis. Y ahora toca igual... ¿Y por qué no? ¿Por qué no ha contestado ahí? Pues le acaba de caer la Tormenta Stática y le van a hacer picadillo por segunda vez. Otra vez echando perfecto ahí ese arbolito 33. Y tu que era con la Glimmer. Y tu que era la Glimmer ha salvado un par de vidas ya esta partida, ¿eh? Pues podría haber salvado la de Life Stealer, sinceramente, no sé. Ha salvado ahora la de Kuroki, pero es que Life Stealer se podía salvar a sí mismo con Infest. No sé qué ha hecho ahí Miracle, sinceramente. Además, yo pensé que ya se habían ido. Se han dado la vuelta ahí un poco... Farrucones. Ahí entiendo que dicen, bueno, no, que me quemen el Aegis, tal. Pero... No sé, no es una BKB, es un Infest. Bueno, no sé. Cuestiona la mira que me parece un error por mi parte. También te lo digo, sí, sí. De acuerdo contigo. Por cierto, ahí la Medusa dice que Manta y BKB. Que todo lo que hemos dicho antes. Todo defensivo. Y ya nos vemos con el lane. Ni siquiera completo el Hurricane, ¿eh? Me llama bastante la atención eso, la verdad. Pero parecía que sí que lo iba a hacer. Yo pensé que lo tenía ya. Es que me parecía... Ah, igual le llega, espérate. Igual le llega ahora, ¿eh? No, 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 mentira, mentira. Le llegan dos tepes. Por el dinero que tiene, no creo, pero... O sea, con el Hurricane te puedes mover en el road de datos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Lo digo porque me parece muy bueno contra el propio SkyGrad. Contra los pies fríos, obviamente. Contra las heridas abiertas. A ver, a lo mejor confías en que tus compañeros, por ejemplo, en el caso de Tini, ¿no? Que le tiran a ti el Forstaff, claro. Pero... Bueno, se está haciendo Forstaff también Fata con la Snapfire. Supongo que confiar en eso, aunque sus compañeros sean un poco los que le aporten la movilidad y él ahorrarse ese dinero. A ver, contra Lifestyler de siempre, los Forstaff son clave. Como contra Slark y tal. Héroes de carries de melee sin saltos. Pues es la clave para huir y correr. Y bueno, ahora con la BKB ya no le van a parar. Ya va a poder pegar tranquilamente en todas las circunstancias. Ahí va en control. ¡Oh! Y con la bombita sobre Fata le pone el Orbe de Noto 33 para intentar aguantarle. Y lo consigue. Capo tiene tanta estática de pillar con ese Rage activado. La explosión de hielo que cae sobre Medusa. Pero tiene también su propia BKB. La Gleams que van a entrar atrás a Myrtle para poder acabar con su vida tranquilamente. De hecho, creo que fue recortada de Fata que se compraba para volver otra vez al combate. A ver, el arbolito. El arbolito. Y espérate porque quieres más, ¿eh? Me está flipando lo del Timberso y el arbolito de una manera... Está cercano a lo roto. Es que te permite hacer cargas en línea recta sin árboles ni nada. A ver, tienes que ser habilidoso a ver el rango que tienes. 800. ¡Hostias! Poca broma, ¿eh? Sí, no está mal, no está mal. Y el cooldown, además, son 4 segundos. No, no, es el mismo cooldown que el Chain. Para que veas. Sí, lo que pasa es que el Chain, a priori, tiene casi el doble de rango. O sea, está perdiendo bastante con... Pero, por ejemplo, si estás... Lo típico que vas en recto y lo tienes un poquito delante... ¡Oh! Me he perdido aquí hablando de cosas. Hans, que me ha explotado en su propia jungla. ¡Uno! ¡No! ¡Brasil! ¡Brasil de 2! ¡No sé qué! Es una salida... ¡Ostras! ¡Que va por Rappier, amigo, baby! Pues, ¿qué te había dicho? Si es que al final... Si somos de un K... Somos de un K... Pero... Pero a veces lo acertamos. De puta coña, por supuesto, siempre. ¡Hombre! Yo te había dicho... Yo te había dicho... BKB... Es verdad. Va a ser sincero, yo te había dicho... BKB, Mariposa, Rappier. Pero bueno... BKB, Manta, Rappier... Y a pastarla. Y ya estaría. ¿Eh o no? Joder. Me parece un... Me parece un locurón. No, no... O sea... Sí, sí, sí. A ver, están llamando ya a las puertas de la base, como tú decías... Y de hecho... Han tirado una torre. Arriba ya no hay tier 3. Pero igual es un poco precipitado, ¿no? O sea, yo... Yo haría lo que tú dices, ¿eh? Una Butterfly Intermedia y luego ya sí quieres ir por la base, ¿no? A ver, ahora mismo... Con la BKB... O hacerte... Con la BKB... Perdona, Anika, a Crystalis, que está diciendo ahora Exige, ¿verdad? Que parece el meta del acaso de Crystalis, ¿no? La tiene ya... Ah, no, no la tiene nadie. La tiene ya y la tiene... Sí, sí. La tiene WI. La tiene Enigma, no la tiene Allianz. No, pero yo creo que... Ahora mismo, con BKB y Manta... ¿Quién te para de Enigma? Es que no te hacen nadie nada. Tienen que correr todos. Y si tienes una Snapfire, un Tini que te los pare un poco, un Glimpse... O sea, es que los deleteas, los explotas. Por cierto, pedazo de ítem en el que le ha caído a Allianz. Supongo que para la Snapfire, ese Quick Ending Charm, 9 regeneración de vida y 15% producen de cool. Es que lo de que dé 100% de golpe está... Yo no... O sea, por lo menos que sea como la MKB, ¿no? O sea, yo entiendo que la Rapid tiene que ser fuerte. Es que es lo que comentábamos el otro día, tío. Que al final es, primero, una inversión económica brutal. Que la puedes perder. O sea, 6.000 pavos. Sí, 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 sí. O sea, claro, es que... Pero no sé. Me da la impresión que igual... A ver, veremos. Si se ve muy, 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 muy mucho, pues igual sí que hay que tocarla. Y si no se ve tanto, porque realmente se ven los héroes... O sea, esto es como un poco la situacional. Es decir, hay algunos héroes donde es que es demasiado bueno. Pero a mí me mola que se vea más. O sea, en vez de tener que esperarme al minuto 60, que lo odio... El minuto 60 es un minuto que no me gusta. Si se ve en el minuto 30... A las horas. Las horas son tu lémesis, nega. Sí. O sea, yo la media hora me gusta más. Confirmamos que la hora... La hora no. No es por nada, ¿eh? Si no es por mí. Pero... Pero igual sí. No, es por la gente. Exacto. Es por la gente. Por mi espalda. Porque cuando he metido 60 minutos sentado... Pues... Pues acabas hasta la fiega. Exacto. Ah, bueno, eso está bien. Pero a mí que estos objetos... Por... Con el riesgo que conlleva y con lo espectacular que son... Lleguen antes... A mí sí que me... Lo celebramos, ¿no? Me motiva. Me da ganas de ver Dota. Bien. Eso es importante. Es una inversión de riesgo, en realidad. Y eso yo creo que hace las cosas espectaculares. Risk y business. Sí, mate. Un poco jugar a la bolsa. Pero en el deporte. Hay una courier ahí, viendo el roz. La courier de las Nafire. En Nafire. Uy, que viene como Madungo con Bopita también. Mind Control. Pero es que este es muy duro. Bueno, ahora no es tan duro como la partida anterior, ¿eh? No. No tiene el crack y... Crack y coad. Pero bueno, está... Está bien farmeado también, ¿eh? Con su... Saben... Bueno, iba a decir con su pimp. Por la courier, saben que ahí hay fiesta. Han pingueado. Pero... Igual baja demasiado rápido, ¿eh? Llegarán a tiempo. Uf, 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 uf. Esta partida no. Esta partida no. Pero se mete aún así, 33. Mystic Flet por en medio. Desde lejos, reventando con los besitos del 14 de febrero de Mortimer. Mind Control muy bajito. Igual no matan... Oh, qué bien ahí con la BKB. Y la galletita. Conseguían impactarle. Tiene que se compra. Eso sí, también moría. La Snapfire. Y ahora... Niko Baby rodeado. Relentizadísimo. No tiene la mirada previa ya. Aparece Limp para intentar salvarle. Y bueno, menos mal que no tienes la rápida, amigo. Se queda 33. Rodeadísimo. Golpeado. Aniquilado. Y qué auténtico throw. Si has visto que ya se habían hecho. ¿Dónde van ustedes? Vaya liada de Araya, macho. Por eso decimos lo de que muchas veces que Roshan pierde más partidas de las que gana. Y es que aquí... Pues le acaba de perder casi la parte de Araya. Entonces es que estoy contigo. Prácticamente... A ver, es verdad que ha sido una cuestión de segundos. No ha sido una cosa... Porque de hecho... Iba a decir... Lo diré. Limp se ha metido ahí casi casi en extremis. A punto hasta de robar el queso. Que han tardado mucho en cogerlo. O sea, no ha sido una cosa que... Diga, no, es que se han hecho hace 10 segundos el Roshan. Y vamos súper tarde. Ha sido un poco in extremis. Tampoco sé hasta qué punto decir que vaya pintada de Araya. Pero al final es que los resultados están ahí. La team fight ha sido bochornosa. Encima han ido muriendo un poco de uno en uno. La verdad que... También hay que reconocer que lo ha hecho muy bien Nigma. Porque han aislado bastante bien a los objetivos. El daño que tiene ahora mismo la Ice Steelers es una barbaridad. Sobre todo con ese Corruptive Haze de Mind Control. Que al final lo que decimos es que se convierte en una ultimate caminante. Pues un poco como Antinaparition casi. Pero que al final amplía muchísimo el daño de sus cores. Y es que la gente se caía pues con mucha facilidad. A ver, ha habido un buyback de Mind Control también. Hay que reconocerlo. Sí. Pero vamos que es justamente lo que dices. Si realmente solo quieres para meter un buen Corruptive Haze. Un stun y ya el resto revientan. Y eso es un poco lo que ha ido pasando. Pues nada, han perdido toda la línea de top. Igual, mira. Tiene otra vez puesto Nico Baby ahí en Hurricane Pike. Pero ya que te has puesto, acabalo. Acábalo que has empezado Nico Baby. ¡No! ¡Me ha tirado el juego! ¿Cómo fastidies? Sí, tío. Pues para dentro de la NK, rápido. ¡Uf! Es que esta es la típica de que ahora esto no existe. No, 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 no. Estás bien, estás bien. Estás dentro. No te está perdido nada, ¿eh? Esto está muy chill. Se ha ido Nico Baby a farmear bot. Y ojo porque ahora me ha tirado a mí. ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je, 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 je! Dios, los brasileños haciendo de dos. ¡Oh! ¡Se me engancha, se me engancha! ¡Me tira! ¡Oh! No querría yo pensar... No fastidiemos, no fastidiemos, ¿eh? Don vi drama, pero... Pero podría ser, ¿eh? De drama... A mí no me deja conectar ahora. A mí se me ha quedado ahí... No me deja conectar ahora. No, no. A mí se me ha quedado... ¡Ostras! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Han tapado la TV! ¡Qué grande que es Val, tío! En los mejores momentos. Siempre no defrauda Val, tío. Yo que sé. Hoy es día de... Es día de parche. Todos los días son días de parche. En Val. Así que... ¡Ah, no! ¡Vuelvo, vuelvo, vuelvo, vuelvo! ¡Vuelvo, vuelvo, vuelvo! ¡Vuelvo, papi! ¡I'm here, papi! ¡I'm here, papi! ¿Pero por qué no me deja moverme, tío? A mí no me va bien. No, no me... No, no. La cámara se me va para abajo. ¿Se me va para abajo? ¿A ti se te va para abajo? No, a mí no. Yo lo tengo en free. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira los enganchones aquí! ¡Buah, buah, buah, buah! A mí me está yendo bien, macho. ¿Sí? Sí. Pues a mí es como... Que se me va para abajo. Bueno, por a lo mejor una cámara dirigida o alguna cosa. Ya está, ya está. ¡Uf! Pues ahí viene la avalancha, Leto. Sobre Miraculi. Pero con... Ascendiándole a Tier 3. Complicado matarlo. Para comprar un poquito de tiempo, la verdad que... Mira cómo pica. No sé lo que han pulido los chicos de Lion, pero... Y ahora sí, se sube rápido en Wii. Dejo ahí mi espíritu chupador. Podrían llamarlo el Chupator Spirit. Chupator Spirit, ¿eh? Y asalto 2.0. Bueno, el tercero sería ya casi. Falta el quinto espíritu. ¡No! Pero ¿por qué se me engancha? Se ha quedado parado para mí. Cuéntame qué ves. ¡Ay, ay, ay! Que caduca el Aegis. ¡Uf! ¡No! Tengo problemas de conexión. ¿Tú me oyes? Yo te oigo perfectamente. Pues pone arriba a la derecha. Warning, connection, problem. Time out en 12. Pues a tomar por culo. Ya, pero bueno, eso es de Dota, no tuyo, ¿eh? Venga, pues cuéntame. ¿Qué está pasando? Porque es magnífico. Nada, que casi trincan a Miracol. Justo se caducaba la Aegis. Le han metido el limp, pero ha estado rápido con el Rage. No ha habido... Pero ahora está jungleando y igual le cazan. ¿A quién? Pues sí, le está cayendo aquí la... ¡A Miracolí! A Miracol... Ha caído. Ha caído Miracolí, Fata con la ultimate. Lo vi, lo vi, lo vi. Ah, es más, Dios mío. Joder, macho. Tengo miedo, ¿eh? Estoy cagao. Pero no por el resultado de la partida, sino por si lo vamos a poder ver. Si la partida, Neca, no te diría que está resuelta, pero poco le falta. O sea, muy malo tiene que hacer ahora mismo... Enigma, ¿no? Enigma para no cerrar esto con 20k de valor. Pues se mete con el double damage. Directamente a por uno. Espérate que quiere segundo support también. Tiene la BKB. Podría intentar, salvo que se muera. Le persiguen a golpes, Fata. Dice, ¿ahora qué? Ahora corres, ¿no? Y viene el TP. ¡No! Limp. Con la velocidad que le caracteriza, creo que hubo ahí four-star daga y de todo para cazarlo. Pues le ha salido carita la jugada hoy, ¿eh? Se ha llevado a Fata, pero ha entregado una bounty cuantiosa 897 de oro al bono de Limp, ¿eh? A ver, siguen estando con una ventaja brutal, han tirado ya los linas de barracas, etcétera, etcétera. O sea, a priori, esto debería ser fácil para Enigma. Pero que no se durban los laureles, que la amenaza de la Rapper... De hecho, ¿qué amenaza? ¡Si la tiene ya! Y si con tantos enganchones, yo ya no sé en qué momento ha sido, pero sí, señores. La medusa tiene una rapieriña en su inventario. The rapieriña is in the house. Real. Sí, sí. Y ahora sí que va por ese Hurricane Pike. Vamos a ver qué hace después, pero tampoco sé yo si la partida va a durar tanto, ¿eh? El tema ahora es que aguanten esa Rapper. Claro. O sea, se aguantan... El problema de esta build que me parece muy buena y tal es que al final no estás teniendo ítems de atributos más allá del manta. No tienes ese mana pool brutal, ese HP pool. Y encima no hay bloodmix, no hay nada para curar de esa... Claro. Bueno, es que por no haber no hay ni managotas, creo. O sea, quiero decir... ¿Tienes una medusa y no tienes managotas? No sé. Mamma mía. Las managotas están sobrevaluadas. Solo nos las hacemos los noobs. Los perris. Estos para pobres. Yo siempre llevo managotas. Bueno, falta que llevo un mango. Yo qué sé. Va ahí girando el outpost. En la jungla de Radiant no sé tampoco muy bien qué está haciendo ahí Nigma. ¿Han visto de la Rappier? Pues no lo sé. Entiendo que sí porque en la persecución a... Ah, mira aquel yo creo que sí que llegó a golpear y en verdad que ya la tenía pero tampoco me da mucho caso. Sí, ya la vieron. Yo es que me caí 15 veces entonces no sé en qué momento llegó esa Rappier. Y cuidado que vienen con Infest y... Quiere buscar un aquila quimisma pero a lo mejor se encuentran en una sorpresa. Es que yo creo que saben que están ahí. Y mira, ahí viene el espíritito. El espíritu chupador. Y esto lo más lógico no sería irse a pulsar en medio. Yo creo que lo más fácil es... Ah, ¿que queréis quedaros ahí? Muy bien, pues vamos a tiraros la base. Gracias. ¿No? Es que ahora mismo tienen creeps dentro que podrían estar en los edificios sin Vector Protection pero bueno. Van a llegar tarde ya. No, ya está. Sí, sí, le da tiempo. Si con lo que pega en la Stealer... Bueno, pues glifo forzado, media vida de la torre... Bastante work, la verdad. Madre mía. Y voy que sea el queer de Fata que llevaba con el Iron dando una hora. Al final... Están pingando a Rosan pero todavía no está. Es porque lo usan para la visión los cabrones. Faltan 50 segunditos para que Rosan aparezca. Espiriti Pito. El espíritu del Pito también. Pues Blademail dice Gurtag si será una bonación. Sí, yo creo que sí. Contra una medusa con Rapier un Blademail puede venir bien porque además es un héroe que normalmente ataca varios objetivos sin... entre comillas sin poderlo controlar entonces... A ver... Sí que te puedes devolver un buen pico de daño. Kuroki tiene el Blasón Solar también, ¿eh? En teoría pueden deletear a cualquier objetivo. Y Bluzor, ¿eh? Por lo tanto con críticos y todo. No, no. Hace tiempo ya, Eric que la... que la Blademail devuelve el daño que te hacen. No es daño mágico. Ojo que... Si no recuerdo mal si la han vuelto a cambiar pues ya a la mierda. Y la última que se hizo un Rosan se lió el taco. O sea que... Pues acaban de cazar a la pobre Snapfire. Y se desapareció. Pues vía libre para hacer Rosan, señores. Bladmir que llega en Wii... Perdón, en 33 pero un poquito tarde. ¿Se van a meter? ¿En serio? No creo, ¿no? Sí, sí. Pues de la que liaron la última, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero ahí ya está, ¿eh? Y con Aghanim. ¡Con Aghanim, Lim! ¡Lim se la queda a la Aegis! ¡Y se va! ¡Tranquilamente! Lo van a perseguir. Bueno, tan tranquilo igual no se va. Escúchame, se ha llevado también el Rosan. Lo ha robado. Claro. Ahí se llevó el Rosan del año también, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, aquí Lim va a pagarlo con su vida o no. O no, sí. Y pierde la gema también. Bueno, pero yo creo que ha sido más o menos Worth, ¿no? Sí, claro. Y si van muriendo todos así por separado es muy Worth para Enigma, quiero decir, ¿no? Eso ya no. Eso ya no. A ver, lo decía lo de Lim. Es muy bueno. Ya lo de los demás. Pero Lim pe estando en un 4 contra 5 que consiga llevarse el last hit de Rosan y el propio Aegis me parece súper Worth. A ver, Worth habría sido matarlos a todos y ganar la partida. Sí, bueno, y ganar la partida. Y hubiera sido Worth. Había sido Worth, pero además tenía un pase al Minor. Claro. O sea, Worth es estar en el Major no jugando esto. Pues ahí viene la gallita sobre 73. Aguanta Miraculí tranquilamente. A ver, a ver, a ver. Que yo lo vea venir a por mí pero con la cara destapada. Pues se marchan tranquilamente después de esa mirada a Petrea. Y ahora se dan la vuelta corriendo otra vez. Tiene la Ganim, claro. El Life Stealer tiene la Ganim al meterse dentro de Mind Control. Tiene todos la Ganim. Moneda Mágica intenta escaparse. El Disraptor va a caer en manos de Ouija. Está bajísimo 33. Y es que mira que él dice que yo paso de todo el mundo. Yo lo que quiero es tirarme la barraca es que es lo que me queda. Tiene esos Mega Clips Glimmers para poder escaparse el Jordano que le están viendo. Tiene que caer por ahí la gema. No sé si la tiene o no. Ahora un guardecito. Le ponían ese Mystic Flare. Mind Control que termina el trabajo que comenzaba el Jordano. Y se marchan tranquilamente. Minuto 40. ¡Ojo! El Tini. Y lo hizo súper bien Link con Forstaff y Daga pero ahora no hay nada que atravese. Simonia Mágica el daño igual. No fue suficiente. Es que lo he visto antes. Digo, a ver si tiene el Rage para librarse el Glimps y tiró la BK. Las Tier 4 que están a puntito de caer. Madre mía. Los Krips. La que están liando. La base de Alliance es un Solar. Qué partida tan complicada para Fati y compañía. Mira, se quiere hacer velocidad de ataque. La Moonsharnico. Baby, baby. Viene Mind Control. Con las ganas de matar a Reiche. Mira, Kulis. Se da la vuelta para ayudar un poquito a su compañero porque ahora sí que está un poco a merced. De hecho, llega Link por el lado contrario y lo acaba de destrozar. Miraculis. ¿Por qué no se lo comió? La pregunta es, Miraculis, si va a salir de aquí. Que me rima ahí todo. La Glimmercade dándole un poquito. No tiene buyback. No tiene buyback. No puede ser esto. El throw. El throw de la temporada, ¿verdad? Pues... Ojo, ¿eh? Ojo porque... Bueno. Todos tienen buyback menos la Stealer. Mira, ahí está. La Illusion Escape. La que tú decías antes, de la especie de mini manta. ¿La ha cogido Medusa? Pues la Medusa la viene bastante bien. Aunque la Rufa es de armadura. Mira, quiere otra Rappier, parece. Hay que tener cuidado porque parece que Alliance con estas kills va a ir a por el final push. Pero yo no sé si Fata va a poder defender el solo de Megacreeb. Si las tier 4 están a toque, la base no sé cuánto va a durar. ¿Verdad, eh? Tiene unos bichos muy gordos con 1200 de vida por la línea de top. ¡Qué madre mía! Bueno, y por la de vos también. ¡Oh, mamá! Dos Rappiers, ¿eh? Sí, sí. ¡Two Rappiers! ¡Two Rappiers! ¡Ay, Nico, baby! ¡El Olin es real! Bueno, 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 bueno. ¡Vaya locura, Neka! ¡Vaya locura! A ver, dice este hombre que... Dice... Eric que no te devuelve el daño la malla de cuchillas con BKB. ¡Ojo que... Espérate que nos acabe de liar Medusita aquí con la actual Rappier se tiene que comprar Nico, baby, golpeando las torres de plastilina. ¡Ostras! ¡Ostras! Luego hablamos de esto. En teoría, la malla de cuchillas es un momento que le... Pues va directamente, sí, sí. Van directamente. 30 segundos. Tienen que guardar todo lo que puedan ayudándole desde la distancia a Fata. Pero tampoco puede... ¡La base! ¡La base! ¡Ay, la base! Tienen que tirar del Fortify. Fata que dice yo me los llevo a ver si puedo. Se está decidiendo la partida el pase al vino por parte de Europa con un combate casi de rush. Viene, va en control. BK ha activado a Nico, baby, que dice que yo sigo pegando. ¡Espérate! ¡Está golpeando la base! ¡Está golpeando la base! ¡Que va a ganar a Lions! ¡Que va a ganar a Lions! ¡Los acaba de ccear! ¡Está 33 también pegando! ¡Pero cae y se lo lleva a Lions! ¡Lo último! ¡Tiro en el último momento! ¡En un rush de base! ¡La muerte de Miraculí! ¡Le ha costado la partida enigma! ¡No me lo puedo creer! Bueno, pues además partida con polémica porque estábamos viendo lo de que se había caído no sé quién ha puesto por el chat que se había caído en Miracul Discord no sé qué estaba pasando exactamente un par de pausas ahí un poquito extrañas pero como tú dices al final el buyback del Jordano que les ha costado prácticamente la partida y con ello la clasificación los huevos de oro que tiene también el señor Nico Baby porque doble rápido no te creas tú que le atembla el pulso al chaval y como decía Exi las torres parción del LoL es que se caían con cuatro last hits con cuatro golpes prácticamente qué barbaridad pues un base race para acabar falta también un poco el héroe despegándose a base cuando estaba el ancestro seleado por 20 megacreebs y el pobre hombre ahí dando vueltas con los creeps a un lado para otro intentando sobrevivir como podía bueno ha sido bastante épico la verdad y al final enigma pues patina absoluta la verdad qué pena pero a ver mira que él tenía buyback y no tenía por oro o no tenía buyback y por qué se meten ahí agresivos los dos cuando prácticamente estaba ya esto ganado yo creo que era por oro porque se había comprado la BKB y tal y no tenía demasiado dinero pero ahí ya me pillas qué liada de todas formas main control que también había muerto podía haber usado el queso y a lo mejor la team fight hubiera sido distinta en una estación en la que tienes megacreebs no entiendo qué necesidad había de apresurarse tanto ahí y volverse loco por matar a Hansken porque si me dices que es que habéis pillado a Nico Baby solo pues lo puedo entender pero es que era Hansken señores no sé yo creo que ahí se han cortocircuitado un poco no sé hasta qué punto el tema caídas del Discord conexión no sé qué ha podido tener un impacto pero no vamos a buscar excusas la realidad es que si te ganan en un best of five ya si te ganan en un best of three claramente es que el equipo contrario ha sido mejor si te ganan en un best of five ahí ya excusas cero a Lions ha merecido más que Nigma el pase al minor y Nigma pues que se pega uno de los batacazos del año la verdad madre de Dio madre de Dio estoy colapsado que movida los malditos vaivas es que estoy tratando de acordarme porque es que ha sido como un intento de gankeo al medio cuando ya tenían los megas ¿no? sí 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 no tiene mucho sentido ¿verdad? para mí cero te digo si fuera Nico Baby te lo compro al resto no no tienes que arriesgar así y me llama la atención porque al final casi casi lo que hemos visto es que la estrategia de 4 Protect 1 sigue siendo viable porque es lo que ha hecho prácticamente al años con Nico Baby sí pero tampoco es que tengas tú dime los objetos de protección tampoco a ver los 4 Staff ya bueno pero me refiero cuatro tíos jugando para uno porque es que aquí a ver objetos de protección no tenías bueno no tenías se han hecho varios 4 Staffs por ejemplo Timberso ha hecho una build bastante generosa no se ha hecho ningún para él pero no hay una Grimer un SolarCress y un Black Mirror tienes 3 4 Staffs de tus compañeros sí pero el Black Mirror vino al último segundo con la segunda Rapier casi no sé tío sí no sé yo creo que simplemente ha habido ahí un error que ha costado la partida y es lo que hay que sí que también hay que estar ahí y que también Nico Baby tiene que tener ahí los huevos cuadrados es que te repito creo que estos héroes hoy por hoy pueden ir prácticamente a Rush Rush Rapira pero bueno si no hubieran cometido ese error Enigma ahora mismo estaría en el minor por lo menos entonces a mí lo que me jodes tenían la partida tremendamente encarregada también es que aquí podemos reabrir el debate que comentabas tú pues de de por qué ciertos equipos se medio borran durante la temporada regular por decirlo de alguna forma y solo aparecen para la rita final International y demás ¿no? ¿hasta qué punto a Enigma le importan estos torneos o hasta qué punto estaban jugando en serio? es que no no lo sé la verdad yo entiendo que sí porque al final si no vas a jugar en serio ya directamente ni participes ¿no? porque no veo no veo que puedes obtener positivo de una experiencia como esta si no vas a si no vas a traijardear ¿no? simplemente pues entiendo que ha habido deslices que ha habido fallos que ha habido errores que que a ellas lo que tú dices que a ellas también juega y tanto y tanto que a mí al final la sensación que me da después de haber visto la serie el completo es que la tira más Enigma que la gana a la totalmente es lo que dices que hay que estar ahí bueno pues nada señores que acabo aquí que a Lions al Minor a Lions equipo de Minor Enigma equipo de Sofá en su casa las cosas como son a mí me da pena porque ni en el Minor ni en el Mayor no ver a estos jugadores durante todo ese tiempo sí es una pena la verdad que es una pena no me gusta nada que también me gusta ver a Lions también me gusta ver a Liquid ¿no? al final yo estoy deseando el año que viene me pasa una cosa estoy deseando demasiado lo del año que viene y eso solo hace que alimentar la posibilidad de sentirme defraudado estás poniendo unas expectativas a ti demasiadas esperanzas y no va a ser no lo va a ser no lo va a ser va a ser otra vez que también manda cojones que cada puto año sea una cosa diferente a poco a poco que hagan NECA mejorar ya ya sí está claro pero que manda cojones que una compañía de este nivel tenga que ir haciendo como prueba-error en plan durante 10 años no sé que es normal que se modifiquen cosas ¿no? pero bueno es que hemos tenido mega-modificaciones pero bueno ya está el caso ahora ya acabo de ver ahora que GH tiene una Vice madre mía y si si van mega-farmeados si es que esta partida era suya esta partida era suya yo de verdad la beca B de Nico Baby ya duraba nada y no tenía tampoco o sea la link que comentabas tú no tenía stats o sea en el fondo tenía dos rapiers sí pero yo creo que la podían boostear o sea que era en plan correr un poco en sus momentos y luego boostearla pero claro si no tienes a tu carry porque acaba no tiene buyback pues ya está ya está ya está que ha sido ha sido una pinta interesante bueno pues nada señores lo dejamos aquí han sido al final 5 horitas de VO5 creo que bastante entretenidas divertidas hombre partidas muy guapas la verdad muy épicas Ericsson dice que he confirmado lo del tema de la de la malla parece que la volvieron a dejar como estaba porque en teoría en su momento hace no demasiado hacen cambios y yo me he drogado pues pasa lo que pasa que no se crean la malla de cuchillas hubo un momento en que devolvía exactamente el mismo daño del que del que te te hacían es decir si te hacían daño puro devolvías puro si te hacían daño físico devolvías físico si te hacían daño mágico devolvías mágico con lo cual en teoría la BKB no debería atravesarla pero si dicen que es así pues yo lo dejaré ahí en me lo creo y y nos despedimos ya con lo cual amigos y amigas 200 por estar ahí gracias yo creo que sí que recibes daño o sea yo estoy perdona me estoy cerrando pero es que he ido por lo menos en la sección de ítems que hay dentro de Dota si te pones sobre la blade mail y le das al alt para la explicación extendida digamos pone que el daño que devuelve es del mismo tipo que el que recibe entonces si te pegan con daño físico la BKB no te va a proteger bajo ningún concepto pero vamos no sé la madre del cordero bueno dejadme en los comentarios de vídeo de youtube a ver me puedo meter a probarlo mira ya está me meto a probarlo vamos a probarlo con con la medusa donde está la medusa medusa demo ya está vamos a probarlo y tienes que hacer una BKB y ponerle una blade mail al héroe igual si la cojo aquí hago enemy y ahora le digo level 2 max y ahora le digo ponte una mallita de cuchillas y ahora le digo a esta cómprate una BKB y ahora le digo de hecho le voy a poner aquí con face spells que le digo tú BKB tú esto y tú pega pues efectivamente no devuelve daño vaya broma chaval pero es pero es que eso en qué momento han hecho ese cambio no tengo ni idea a ver Eric no es que no te creamos es que si la descripción que hay dentro del juego está mal y es que eso yo recuerdo que hubo o sea eso lleva ya unos meses dice Pikachu ok pues bueno pues cosas yo no tenía ni idea demostrado y si lleva unos meses pues unos meses que Dota no que Valve no lo ha cambiado dentro del juego bien bien está no me no porque voy a banearlos devuelve el mismo tipo de daño pero no atravesa inmunidad mágica ya lo acabo de ver hay gracia pero esto durante un tiempo y aunque lo digas en mayúsculas pero esto durante un tiempo devolvía y era así era físico y la malla de cuchillas aunque tuvieras BKB te lo devolvía y en la explicación que aporta el juego no pone en ningún momento que no atravesa inmunidad mágica pero bueno que esto es Valve y que esto es Dota que las cosas queden claras que tenga todo un sentido y que sea lógico pues no el común es el menos común de los sentidos común de los sentidos sí sí y en Valve ya ni te digo así que bueno lo metieron en el primer parche creo pues esto es la típica que me voy a repasar los parches y luego no lo pone o lo pone a ver en el 723 a ver igual aquí tenemos que ir a los objetos que también digo yo que en menudo cierre para para el vídeo pero bueno ya que nos hemos metido pero bueno es que esto es importante al final en Dota es lo bonito también aprender cosas vamos allá vamos allá ¿me la ha pasado? no pero ahora ahora sí debe vamos ah mira o sea sí 723 no longer pierce spill immunity sí ahí lo pone ahí lo pone pues vaya buff vaya buff capa hombre escúchame y lo comentamos en el repaso del parche de 723 el problema es acuérdate la memoria acuérdate bueno pues nada que lo dejamos aquí ese parche ese parche es de 723 claro cuando cuando el parche el gran parche después del mayor claro que lo comentamos claro que lo comentamos y mil cosas que comentamos pero es que es imposible que con esos parchacos bueno pues hace dos meses y medio y igual todavía no la cambió dentro del juego está bastante bien también no pero esto se trata de la memoria por supuesto o sea yo hago la explicación yo hago el repaso del parche y luego se me queda en el cerebro lo que se me queda ¿sabes? pues vaya basura ahí temer a darle no bueno a ver la pena es que no se puede hacer combinaciones como la de la Queen of Pain de antes que creo que el nerfeo inicial vino por eso porque era como daño mágico entonces dijeron no venga vamos a hacer como que sea daño de todos los colores pero bueno lo explicaste tú varias veces sería otro no sería yo no puede ser no puede ser ¿cómo voy a decir una cosa y luego olvidárseme? anda ya no me suena anda ya no me suena que se me olviden las cosas a mí se me habrá olvidado que se me olvidan bueno ahora de verdad señores que nos vamos a marrechar para que quede un final de vídeo estupendo y maravilloso así que nada agradecer la labor de Kratos en el inicio la labor de Xenium en el final y por supuesto todos los increíbles comentarios y el acompañamiento de la gente del chat que es maravillosa y estupenda con esto nos despedimos ya sabéis chicos y chicas nos vemos en el siguiente vídeo siguiente streaming hasta luego adiós ¡Gracias! ¡Gracias!